Con carteles en mano y de forma unida, jóvenes de centros educativos de Izalco formaron parte de una marcha, donde exigían paz y que cese la violencia en el país. Estamos desarrollando un plan diciendo no a la violencia, no a las pandillas, no todo aquello que pueda destruir a nuestra juventud. Pero dentro de esta actividad también se abordó el tema de prevención de la violencia. Este fue impulsado por la Policía Nacional Civil de la Subdelegación de Izalco, la Alcaldía del Lugar, Pre-Paz y la Iglesia Evangélica. Bueno, en nuestra institución el apoyo que nos ha dando son charlas relacionado a eso y apoyo también cuando nosotros hacemos actividades, ellos nos acompañan y aprovechan para darle charlas en el lugar donde asistimos. Para el ingeniero Alfonso Guevara, alcalde de ese municipio, los jóvenes representan una pieza muy importante dentro de la sociedad. Por esta razón deben mantenerse alejados de los grupos delincuenciales. Estamos demostrando también que en Izalco sí hay oportunidades, que en Izalco también hay una aspiración de los jóvenes a salir adelante. Según la PNC, los padres de familia apoyan en diferentes actividades que la institución impulsa. Más de 300 jóvenes entre niños y niñas han participado en este importante tema que es la prevención de la violencia, que desarrolla la Policía Nacional Civil en el municipio de Izalco. Y de esta forma se tiene previsto continuar en los 16 municipios del departamento de Sonsonate. Este es un informe especial de Televisión Sonsonateca. Para Telenoticias 21, Briseida Morán.